Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Santos presume la vuelta de Ronaldo Prieto de cara a la jornada 11. El equipo de Santos Laguna buscará recuperar el terreno perdido en las últimas semanas en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de los solos de Tijuana en la actividad de la jornada 11. A unos meses de ser intervenido quirúrgicamente de una lesión en la rodilla, el mediocampista Ronaldo Prieto ha vuelto a integrarse a los trabajos de los guerreros que dirige el entrenador Eduardo Fentanes. En sus redes sociales oficiales, el equipo de Santos Laguna compartió la postal donde se aprecia al centrocampista mexicano trabajando en cancha por separado como parte de su rehabilitación de su lesión. A meterle fuerte el trabajo de rehabilitación, Ronnie, escribieron. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna quiere recuperar la confianza y el apoyo de su afición en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando en condición de local ante los solos de Tijuana. Por otro lado, Carlos Acevedo sobre los goles que ha recibido. Hoy por hoy Santos está ubicado en el octavo sitio de la tabla general y es una situación que a Carlos Acevedo, portero lagunero, no tiene contento, pues está convencido de que el equipo puede estar en mejor posición. Además de que destacó que el técnico Eduardo Fentanes no es el único responsable. No solamente Lalo, estamos todos. Creo que la confianza y esa sinceridad que tenemos hacia el está a tope. Todo lo que nos ha sucedido va por el tema de la desconcentración nuestra y si se analizan los goles que nos han hecho, fueron en táctica fija, centros, diagonales y desvíos. Hay un común denominador que pasa por la falta de intensidad para tomar una marca o tomar una decisión, dijo. En tanto, el arquero fue cuestionado sobre el desempeño que ha tenido en el marco santista y el hecho de que lleva 21 goles recibidos. Soy el crítico mayor hacia mi forma de atajar de recibir los goles. Tener esa estadística me duele y solo queda remediar o quedarse como víctima y salvar tu chamba, hacerte fuerte, pero esto último no va conmigo. Estoy con la frente en alto, hemos estado en peores situaciones y ahí se ve el verdadero carácter. Mentalmente te afecta el tema de la estadística, pero trato de prepararme día con día para evitar esos fantasmas que puedan aparecer con esos goles en contra. Cada que recibo uno me cuesta mucho aceptarlo, pero es parte del fútbol, de lo que nos toca vivir, pero queda campeonato para poder remediar ese tema de goles en contra. Buscamos cerrar de la mejor manera. Estamos en puestos de repesca y primero debemos enfocarnos en cerrar bien, expresó. Por último, Santos Laguna busca seguir en zona de calificación este domingo ante solos. Con la consigna de seguir en los puestos de calificación, los guerreros de Santos Laguna arrancaron su preparación para recibir el próximo domingo a los solos de Tijuana, esperando sacar los tres puntos en casa y afianzarse entre los primeros ocho de la general. En caso de obtener la victoria ante los fronterizos y combinarse una derrota de León, los albiverdes emparejarían en puntaje a los Esmeraldas, a quienes se enfrentarán en la fecha 12, por lo que se pone más interesante este cierre de torneo. A lo largo de esta semana, los guerreros sostendrán cinco sesiones de entrenamiento en territorio Santos Modelo. Cabe mencionar que el capitán albiverde Carlos Acevedo regresará esta tarde noche a la comarca lagunera, tras concluir la reunión de integración de la Selección Nacional de México en el inicio de la etapa de Diego Coca como director técnico. El equipo albiverde se mantendrá entrenando hasta el viernes por la mañana. El sábado será trabajo por la tarde. Ese mismo día se espera la llegada de los solos a la comarca. Como dato a tomar en cuenta, Carlos Acevedo y Hugo Rodríguez hombres de hierro con los 900 minutos jugados en el clausura 23.